hola amigos sean todos bienvenidos a las cachadas de chef y abel aquí andamos ya en la free market ya empieza el movimiento y empieza aquí la raza a llegar está hot está caliente pero es cuando la gente sale nada más trae su cooler de agua con cerveza y hoy vamos a tener un movimiento aquí en traer village ya que parece que van a ver mariachis estarán celebrando día del padre y pues va a haber movimiento del bueno que se puede ya observar puede observar ya el movimiento en estas bellas bonitas locaciones traer village yo como quiera voy a hacer otra entrega de chiles ahí vamos los chile pequines papayas voy a hacer una entrega por aquí el movimiento ya se empieza a ver este día va a estar bueno mira cuánta gente ya con sus plantas bien felices y contentos el movimiento está aquí ya bueno entrada del village free market un mercado olvidando más ahí van las plantas ya la gente va bien feliz los niños los adultos todo el mundo se anda divirtiendo aquí ahora va a haber un movimiento aquí en traer village se va a estar celebrando y el padre y eso hace que haya movimiento ya la gente está relajada por aquí aquí vamos aquí andamos como les digo este es un bonito lugar para venir a caminar y divertirse verdad ya tengo listo ya mi changarro ya puse todo afuera y ahora sí vamos a ver qué dice el día hola chicos como te llamas javier que haces javier aquí trabajando javier que haces tú javier mire aquí tenemos un muchacho emprendedor tu nombre javier javier de dónde eres javier y qué te hace tú venir a hacer este trabajo que javier y lo que forman y todo es que es como ustedes ven los niños emprendedores aquí en houston texas véngase a trader business market un lugar donde usted puede como digo yo voy a entregar chiles también yo también en la rebusca es que esta es la gente de houston texas los latinos venimos a este país a triunfar va javier javier cuantos años tiene javier 13 años tiene javier y es un muchacho que ya sabe que hay que ganarse el billete va porque aquí nada es gratis va javier y sin dinero no hay nada si javier lo ha dicho bien clarito javier me da gusto que estés en esto yo estoy allá en el 6 29 también yo vendo ventas toys también colectibles y entonces vengo a entregar unos chiles ya van encargados ya están vendidos te digo y simone javier y nomás tener paciencia javier en este negocio javier te voy a decir que hay que tener bastante ser positivo tener paciencia y que te guste así de fácil y como te digo mira yo esto yo estoy yo esto lo hago me divierto también grabando aquí usted es un youtuber? yo estoy yo me puedes seguir en 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 youtube ahí búscame ahí yo te voy a decir busca ahí ya vas a ver javier me gusta ser amigo aquí a mí no tengo línea ahorita solo nada más lo voy a poner en mi notes ya ponen tus notes Joséclus a mi vamos y las cachadas de chefe abe las qué chasas. a ver ahí te van a aparecer ahí puedes seguirme y vas a encontrar muchos vídeos que yo grabo para para aquí aquí tengo la semana pasada grabé una aquí de todas las marcas me gusta también también me puedes seguir en tiktok también me puedes seguir en tiktok en instagram a mí me gusta me divierto y como me gusta cantar también y lo hago fácil pero lo que más me gusta es esto vender a mí me gusta vender a mí y tú cómo te llamas california saludos a mi hijo california a chepito cruz que vive en california mi hijo lives en california he lives en uh santa colada i don't remember that he lives in california so do you have long time living in houston you have long time living in houston you do you have long style living in houston i have no idea he doesn't speak english he's speaking this but he's kind of i think he's been ¿Vamos a ir a la casa? ¿Vamos a ir a la casa? No, no. ¡Ok, bueno! ¿Qué es tu nombre? Josia. Josia, ok. Josia, he visitado de California. He visitado otros entrepreneurs. ¿Qué te sale, Josia? Te sale cartas, stickers, y productos de chute. ¿Ves? Oh, Dios. ¡Era bueno! ¡Era bueno! ¡Era bueno! ¡Era bueno! Y como pueden ver, el vive de todo lo que es carcomanillas, o decoles. ¡Era bueno! ¿Cuánto valen estos, Josia? ¿Cuánto valen los Spins? They're, uh... You put them on your Crocs. ¿Cuánto es esto? They're one for three, five for ten, thirteen for twenty. One for three. I will pick three of these. Let me see what you got. Do you have Pokémon? ¿Estás seguro? Yes, we got right here. Okay, give me that one. Pikachu. Pika. Pika. Pikachu. Pika. Pika. We got Charmander. Alright. I want a Pikachu. It's over here. Over here. So, okay. Pikachu. Three for $4. Three for $4. Or $4. One for $3. You want to do the $5. No, it's too much. This $1. How much? So, it's $1. $3. $5. $10. $1. $3. $3. I'm gonna take this. Okay. Only this one, Josia. I'm gonna go to make money. Probably I will come back. As you can see, the guy sells this. How do you call this thing? Or something like this? No, but how do you call it? Crack buttons. Crack buttons? Yeah, for the cracks. That's this. I can put it in my... Yeah, I think so. Are you sure? Why not? I can put it in my bath, because this has a kind of pin on it. No, it's not tape yet. You put it in my... Let me see. Ah! I see the eyes. I got you. Yeah, yeah, yeah. How are you for the crack? Yeah, like that. Ah! Cool! Yeah. Okay, here come and see how they look. They put it in the crock, in the crock, in the crock, in the crock, and there are many characters. The guy here, Mr. Joia, has many characters. Amen! How do you know this guy? I don't know anything about this guy. For me, it's something new, but I also love what the guys do. Let's go, amigo. It's $3. Look! I'm gonna take this one. Maybe I'm wrong. Not me. I don't like it. Nobody likes it. Don't do this. Don't do this. Not right now. When you graduate from high school or college, you can do anything you want. Not right now. But you make money like me. I don't care. Alcohol, kills, cannabis. Oh, that's good. Alcohol, kills, cannabis. Cheers. And it's healthy. It's healthy. Cannabis is healthy. Como pueden ver, aquí tenemos de todos los stickers. Véngase aquí a la free market. Y aquí va a encontrar todo tipo de... What's up, man? También aquí tenemos para lustrar zapatos. Aquí el muchacho está listo para atender a sus clientes. ¿Ya lustraste alguno? ¿Dónde? ¿Ya hiciste alguno? ¿Trabajo o no? No. ¿Cuánto cobras tú? Los enviados gratis. ¿O tú vendes el producto? Sí, el producto. Sí, 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 ya. Ok, aquí hay tres dolarones para este muchacho, que es un gran emprendedor. Y hay que apoyarlos, como dijimos. ¿Tú haces dos por cinco? ¿Tú haces dos por cinco? Sí. Ok, dame ese. Porque es diferente. Sí. Tú nunca vas a pasar el dinero, hermano. Porque yo vendí mi chile por $4. Pero alguien me dice, ¿ok? ¿Tú haces algo? ¿Lo quieres? ¿Tú no? Sí. El cliente hay que agarrarlo. Sí. Porque a veces no ganas lo mismo, pero... Sí. Estás muy en el merchandising. Sí. Estás muy en el merchandising. $5 dólares. Aquí, Mr. Tecchio. Ustedes pueden ver. Yo soy un emprendedor más. Ellos también. Y me llega porque ellos son jovencitos que están rebuscándose aquí por la vida. Pásenle a lustrar el zapato. Véngase, véngase. ¿Qué le demuestro? Aquí hay que apoyar a los jóvenes emprendedores que de pequeños están haciendo el buen trabajo. Muchos niños a la edad de ellos andan en la calle haciendo drogas o pagando. Y ellos están aquí rebuscándose por la vida. Venga a lustrar sus zapatos. Y aquí están los productos también. Así que... ¿Cuál diga tu nombre? Oh, Javier. Javier ha sido un placer. Eh... Voy a decirnos los piedros. ¿Siempre vienen los domingos o nomás de vez en cuando? Eh... Todos, todos. Tenemos dos libros. Tenemos este y tenemos otro de abajo. Oh, ya. Creo que tengo que ver. Tengo que ver a alguien. Sí. Es bueno, Javier. Es muy bueno. Y luego estás de vacaciones. Estás en... Ahorita en... En... En vacaciones. Te vienen a hacer dinero un week-end. Luego como lo hemos hecho un week-end, pues está bien. Sí. Ya el día de semana te la pasas chilen. Sí. Está bueno. Y también tú vienes todo eso, ¿no? Eso es otro. No, eso es de otro punto. Sí. Ok, Javier. Aquí voy a andar yo cualquier cosa. Me encuentras en el 629 allá. Ok. Si quieres ver Ventas Toy, Ventas Jersey. Ok. Eh... Todo que está de moda ahorita. Allí estoy yo en el 629. Sígueme ahí. Sí, yo sigo. Déjame un mensaje. José, yo soy Javier, el de los zapatos. Y vamos para que seamos la charla. Y yo te promociono allí en mi canal. ¿Cómo se llama tu... Tu business? Se llama Shukin. Shukin. ¿No tienes tarjeta? Nada de eso. No, pero tenemos un Shukin. ¿Qué tienes? Un Shukin. Ok. 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 Aquí yo te voy a promocionar aquí. Tú me dices, soy el de los Shukin. Y yo ahí vamos a estar siempre activado. Gracias Javier. Ok. Pasa buen día. Sí. Como les digo, aquí los jóvenes vienen a hacer un poco de negocio. Y me llega porque son emprendedores estos muchachos, verdad. Así que, como les digo, aquí también hay más plantas. Hola muchachos. Hola. Vengo por una planta que me dijeron que valía 15 dólares, no sé cuál era. Una bogambilia. ¿Bogambilia? Ajá, de estas. Amoradas. Sí. Ajá, usted me dijo ayer que 15. Yo vine a buscarla después en la tarde, como yo vendo aquí. Y cerré allá mi lugar para venirles a buscar y ya no estaban. Así que... ¿A cómo le dieron la papaya? Mire, le voy a ser honesto. Yo voy a entregarlas. Yo vendo plantas. Yo voy a entregarlas. ¿A cómo le dieron? A los revendedores. Yo se los doy a 3 dólares. ¿Me entiendes? ¿Qué tamaño? Ahí lo puede ver. Llegaron 3, mire. Porque yo produzco en mi casa. Y aquí tengo una señora que ya las compran. Para revenderlas. Y yo vengo a entregarlas. Si gusta usted alguna de esas, le doy a 2x5. Cualquiera de esas. ¿A cuánto? A 2x5. Yo es nomás porque yo le uso para comprar mis plantas que yo quiero. ¿Me entiendes? A ver si nos trae papaya. Pero que tengo las necesitas. Porque es chiquito. Lo que pasa es que casi no se dejan crecer. O sea, entre más grande, más valen. Entonces. Entonces, ellas las compran a ellas. Y aquí las meten. Está rápido. Porque el fin de semana les traje otra carretada. Y me dijo ayer. ¿Me traes otra carretada? Permiso. ¿Verdad? ¿Entonces me dijo que me daba una? ¿En 15 dólares? Sí. Ok. ¿Me aparta esa? Se la voy a pagar ahorita. Y me la pone por allá. Ahorita que se ocupe mi carro, vengo y la levanto. ¿Ok? Porque ese color no la tengo. Y ayer me quedé picado yo. ¿Quién es esa? Esa me voy a llevar. Cóbreme aquí 15 dólares. ¿Y en esa cuánto le da? Esa es la 8. ¿Esta? Ya. Está bonita. Tengo un montón y yo no me dejo de comprar esa porque me encantan. Ok. Yo paso y la levanto ahorita que vaya a vender. Antes que desocupe mi carro. ¿Verdad? 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 Ahorita paso, doña. ¿Verdad? ¿Verdad? Como les digo aquí, este... Se hace negocio también. Se compra, se vende. Yo vendo aquí estos chiles. Y ya de ahí compro la planta que a mí... Me gusta, ¿verdad? O que no tenga en mi casa. Ahorita me compré ahí una bugambilia o veranera. Que no la tengo en mi casa, ¿verdad? Así que... Aquí el negocio es redondo, pues. No dejamos pasar nada. Así que... Ahorita voy a entregar estas... Estas plantas. Y con lo que yo saco de ahí... Vengo... Y luego, pues, ya... Pago... Eh... Como les digo... Vamos a dar una vuelta aquí. Ya la gente empieza a llegar. La gente empieza a... A arribar a Traderville y Sully Market. El lugar... Donde se la pueda pasar. Como les dije... Puede venir a caminar. A comer. A divertirse. Puede pasar a comprar también. Que es lo más... Importante. Así que... Vamos a ir ahorita a visitar a una señora también emprendedora. Que es salvadoreña. Y ella, este... Se viene a vender también aquí. Y me regañó ayer. Porque me dijo que no la había... Grabado también. Pero ahora lo vamos a hacer. Eh... Como les digo... El ambiente se ve... Muy mucho movimiento. Ya que los niños... Están de vacaciones. Los traen a la pulga. A... Caminar. A comer. Y a divertirse. A parecer no ha venido la señora... Salvadoreña. Pero bueno. Entonces vamos a llegar aquí. Con las plantas. La gente se divierte en un ray. Y pues aquí andamos. Y aquí estamos. Y de aquí no nos vamos. Los dejo. Eh... Hasta la próxima. Será en otra ocasión. Que estaremos grabando. Así que aquí estamos. Los chiles llegaron. Hasta la próxima.